Bebé, ¿qué fue lo que pasó si habíamos quedado en algo? El amor no estaba en el contrato, solo era contacto, pasar un buen rato, pero... Mira todo lo que hiciste, se nota que mucho bebiste Llegaste a casa borracha y te desvestiste Entraste al cuarto y con otra me viste Te encojonaste y corriendo te fuiste Si tú misma rompiste las reglas que pusiste Ya no me llamas pa' bellackear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellackear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya ni me llamas pa' bellackear Ese era tu ritual Carangelical Yo era loco con comerte y oírte gritar La hora de mi parte sobrepornicar Quien se enamorara se llevaba la derrota El corazón de roca El corazón de roca Ahora cada cierto tiempo las baby se rotan Te hago falta de roca Las que encima de mi se montan son otras Y no hay con el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' bellackear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no hay con fotos pa' calentarme Y me llevaba que haberte Del party con tus abrigas Y me fuiste se ve que tu par de tous Oye, me diste Te entregaste Y con otra te diste, oh, te fuiste sin vez de unirte Que show montaste, que papelón Me preguntaste si usé condón Bebé deja el drama, si la movie solo era de acción Que show montaste, que papelón Me preguntaste si usé condón Bebé deja el drama, si la movie solo era de acción Ya no me llamas pa' viajear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no es con fotos pa' calentarme Ya no me llamas pa' viajear Ahora me llamas pa' reclamarme Me está explotando el celular Y no es con fotos pa' calentarme Sayon, baby In Leno Mike Towers, baby Push your money, baby Uh-huh Uh-huh The The ¡Suscríbete al canal!